La personería de Granada está comprometida con todos los granadinos para vigilar que la entrega de las casas quede en manos de las personas que más las necesiten. Es un evento muy importante para el municipio de Granada, que lo recibimos con gran aprecio, la visita del vicepresidente realmente es algo muy importante, es un municipio que necesita el apoyo del gobierno nacional, en donde el vicepresidente hoy ha formalizado la entrega de 220 viviendas para el municipio, que la necesitan las personas víctimas de acá del municipio, lo reclaman y lo solicitan. Entonces, enhorabuena, vamos a estar muy pendientes por parte de la personería en hacer vigilancia y control para que ninguna vivienda sea entregada a una persona que no la merezca, que no deba recibirlo, entonces ahí estaré como personero municipal defendiendo los intereses de cada uno de los ciudadanos y del municipio. El gerente de la empresa de servicios públicos de Granada, arquitecto Jimmy Leal, está dispuesto a asumir el nuevo reto que se viene por la entrega de las nuevas 220 viviendas que serán entregadas en el barrio La Sabana. Agradecidos primero que todo con el vicepresidente, yo creo que hoy reconoció la labor que viene haciendo la administración municipal en cabeza del doctor Juan Carlos Mendoza, lo juicioso que hemos sido en tema de la gestión, de la consecución de los recursos y por eso Granada es uno de los dos municipios que a nivel departamental pudo tener el beneficio de viviendas durante este periodo. Son 220 casas que se van a construir, 220 soluciones que se le van a dar a la gente de escasos recursos vulnerables, eso también implica un compromiso grande también para la empresa de servicios públicos, porque son nuevos usuarios, son nuevas rutas, son nuevos servicios que tenemos que prestar y yo creo que estamos con el compromiso y la voluntad de seguir trabajando en pro de esta construcción de la ciudad que queremos.